Pasamos a Mamá María que nos ayude en el corazón. Antes de predicar, me emocioné porque Jesús realmente es la fuente de gozo y alegría, ¿no? Entonces, cuando dice Jeremías 15, 16, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Y eso es muy cierto. Y anoche también cuando estábamos alabando, ¿no? Y yo comencé a levantar la voz, ¿no? A un poco gritar un poco de que Dios es este o lo otro. Como mi alma se renovaba, se sentía como una brisa dentro de mi ser, como que un viento que me levantaba, ¿no? A pesar del calor, yo sentía fresco en ese momento. Y Él realmente es la fuente de toda gracia. Hoy tenemos la dicha de escuchar la palabra y también el santo Vicente de Ferrer. Entonces, quisiera hablar un poco de Él y de su vida hoy día. Y uno de los temas de hoy en las Escrituras es ver lo severo y lo trágico que es el pecado y las consecuencias graves que tiene el pecado. Y a la misma vez, lo grande y lo asombroso y lo impresionante y maravilloso que es la misericordia de Dios. Y es muy cierto de que yo no puedo comprender realmente la misericordia si no comprendo realmente la gravedad del pecado. Y a veces, por tan grandes misericordias que se habla o se menciona de Dios, a veces subestimamos el poder trágico del pecado, el poder destructor del pecado. Y como ustedes, algunos amigos que conocemos, por un pecado le costó la vida. O sea, ya no viven ahora porque decidieron ese día pecar. Entonces, no, a veces yo creo que por la misericordia tan maravillosa, a veces perdemos el sentido de lo destructor que es el pecado. Jesús le dice a los pariseos, y me encanta Jesús, sin pedo, en la lengua, con respeto, pero heridos, pero no engañados, como dice Padre Luis Toro. Dice, yo me voy y ustedes me buscarán, y tez Juan 8, 21, y morirán en su pecado. Ustedes morirán en su pecado. Y dice, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, él está haciendo claro, morirán en sus pecados. Y también vemos con los números 21. Bueno, Juan 8 también sirve como apologética. Jesús se refiere a él mismo como Dios. Yo soy. Y dos veces, ¿no? Pero ahora regresando al tema, en números 21, también, que es otro tema apologética, ¿verdad? Que Dios dice, hazte una serpiente de bronce. Entonces, no tiene nada contra imágenes. Lo que tiene contra es ídolos. Entonces, Éxodo 24 no es cualquier imagen. No tienes que quemar, gracias a Dios, la foto de tu madre, ¿verdad? Lo que tienes que quemar es el ídolo. La imagen que tú dices, este es Dios, y le rindo culto. Y entonces, pero número 21, igual, el pecado, reniegan contra Dios. Y hay serpientes seráficos que vienen, que le muerden. Isaías 30, habla, 30, versículo 6, si no me equivoco, habla de unos dragones voladores que estaban en el desierto. Dragones voladores. Y entonces, aquí vemos algo así, serpientes seráficos, que al morder, las personas comenzaron a morir. Entonces, qué importante saber lo trágico, lo horroroso, lo horrible que es el pecado. Pero, después ver lo maravilloso, lo liberador y salvífico que es la misericordia. Porque al mirar ahora, enfrentar su pecado, decían los israelitas, decían, regresaron a Moisés y dice, Hemos pecado, reconocieron su pecado. Antes se justificaban a ellos mismos y condenaban a Dios. Ustedes, perdón, tú, nos has traído a morir. Y después, consecuencia, muerte. Consecuencia, Dios le deja sus propios designios y el que siembra en la carne cosecha corrupción. Muerte. El pago del pecado. Y no es que Dios está con un palo listo para pegar, sino que es la consecuencia natural. La consecuencia de ir contra nuestra propia naturaleza, nuestra propia dignidad y nuestro propio llamado. Y entonces, pero aquí, ellos hacen la conversión, giran y dicen, nosotros hemos pecado. Tú eres justo, Señor. Tú eres misericordioso. Nosotros hemos pecado. Y por haber hablado contra Yahvé y contra ti, intercede. Y entonces ahí Dios le muestra misericordia. Y estas escrituras, también en el Salmo, vemos el Salmo 101, que en el Salmo 101 dice, Escucha Yahvé mi oración, llegue mi grito hasta ti. No ocultes de mí tu rostro el día de la angustia. Angustia. Entonces, están diciendo al Señor, escúchame en mi tiempo de angustia. Y Dios siempre escucha. Cuando uno ha arrepentido, un corazón humilde y contrito no lo desprecia. Salmo 51. Y después dice, temerán las naciones el nombre de Yahvé. Ahora estamos comenzando a escuchar a San Vicente de Feria. Porque en el Salmo 101 dice, temerán las naciones el nombre de Yahvé. Todos los reyes de la tierra, tu gloria. Cuando Yahvé reconstruya Sion y aparezca lleno de esplendor, se volverá a la oración del despojado. Su oración no despreciará. Entonces, vemos lo horrible del pecado, lo más maravilloso que es la misericordia. Y vemos ahora en San Vicente de Ferrer, esto cumplido. O sea, esta palabra de Dios cumplido en la vida de San Vicente de Ferrer. Y la providencia de Dios. Algunos que hacen historia dicen que en esos tiempos era tan bravo el pecado, tan perdido las personas. Pero Dios, en su providencia, escuchó la oración de las monjitas metidas en el claustro. Escuchó la oración de esa viejita que limpia cada día y que es su rosario de rodillas mientras los hijos se portan mal. Escuchó la oración del pueblo remanente. Y en su providencia proveyó a San Vicente de Ferrer. Y algunos piensan, y me encanta, voy a ver si le encuentro la cita de San Anselmo, San Ambrosio, que algunos piensan que ya había llegado. Por la profecía que Dios le dio a San Vicente de Ferrer, Dios, mi juicio está para llegar. O sea, Dios le dijo a San Vicente de Ferrer, en una visión, en una aparición, mi juicio ya está aquí. Pero San Ambrosio dice, sabrá Dios cómo cambiar su resolución, su decisión. Sabrá Dios cómo, entre comillas, cambiar su resolución mientras tú enmiendas tu vida. Sabrá Dios cambiar su resolución mientras tú enmiendas tu vida. Y eso es lo que pasó. Dios profetizó a través de San Vicente de Ferrer, y esto es lo que pasó. Vamos a entrar rápidamente, ya voy ocho minutos en la hominía. San Vicente de Ferrer, su vida. 13.50 a 14.19, siglo XIV, San Vicente de Ferrer. Y él tenía 46 años cuando se enfermó gravemente. Entonces, no comenzó todo este angel of judgment, healings left and right, the bell of miracles. Tenía 46 años. Entonces, escuchamos algo de los tiempos de Dios. Y dice Jesús a San Juan Bautista, Porque Juan Bautista está diciendo, ¿en qué momento? Bueno, hasta los 46 años, yo todavía tengo 39, me falta 7. Ahí, finalmente le dio Dios, o permitió Dios que él tenga una enfermedad grave. Y en su enfermedad se le aparecen tres amigos. Jesús, San Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Y se le aparecen. Y entonces le consuelan, oran por él, y le dice Jesús, Levántate y anda y predica contra el vicio. Nosotros acordamos a San Vicente de Ferrer como el que levantó a 30 muertos. Como el que hizo más de 58 mil milagros en su vida. Y algunos santos dicen, eso todavía no calcula lo suficiente. Pero el mensaje que Jesús le había dado era, anda y predica contra el vicio. Dice, le dice, contra el vicio, porque yo te he escogido especialmente a ti. Exhorta a los pecadores al arrepentimiento, porque mi juicio ha llegado. Entonces tiene el mandato de Dios mismo, anda y predica. Pero mira lo lindo de San Vicente y nos enseña a nosotros que él no sale de su cuarto a predicar. Él tiene que pedir permiso. Él tiene que esperar. Y ahí le dicen a él, no te damos permiso todavía para que vayas a predicar este mensaje que Jesús, Domingo Guzmán y San Francisco de Sista acaban de decir. Y él tuvo que esperar dos años. Tuvo que esperar dos años para que le den permiso para andar. Y entonces mira su humildad, su obediencia y los tiempos de Dios. Y entonces se sometió a la hierarquía. Esperó al Señor. Sabiendo, por Romanos 8, 28, todo trabaja para el bien, para el que ama a Dios. Entonces, teniendo mandato de Jesús mismo, somete y espera. Y quiero hablar de su predica. Él, dicen que él era en apariencia un viejo broken down by age and infirmity. So, un viejo como que, no, que no sé. Creo que Alfredo el Chato se ve más fuerte que él se parecía. No, porque por lo menos Alfredo se ve bien parado. Se ve que es viejito, pero bien parado. Bueno, San Vicente, pero broken down, an old man broken down by age and infirmity. Así parecía a los 48 years old. Right age of 48. Y entonces, pero cuando él comenzó a predicar, decían, predicaba con tanta energía, vivacidad y vigor, que ya no parecía ese viejo quebrado por edad y infirmidad, pero como un joven heraldo del Evangelio lleno de fuego y ardor. Entonces, como Madre Teresa Calcuta, cuando predicaba. Y San Pablo, en estos vasijas de barro, tenemos este tesoro que es del cielo. Y dicen que a veces venían más de 50 mil personas a escucharle predicar. Y que la imagen era las montañas o los valles llenos de mentes. Y si te puedes imaginar, ¿no? O sea, el estadio de Lima, ¿no? Ahí caben como 50 mil, ¿no? Algo por ahí. Entonces, es como que dicen que la imagen que se veía era como el juicio final. Como que se imagina el juicio final. Y entonces, decían también de él que él hablaba un idioma que se llama the Valetian Dialect, un dialecto valenciano. Pero donde él iba, todos le entendían. Sin tener que aprender, sin Rosetta Stone, ¿verdad? Sin tarjetitas de, je suis en me. Sin nada de eso, donde él iba, se le entendía. Decía que podía conversar con cualquiera en cualquier idioma con total fluidez. Alemania, we get this deal, ¿no? A Francia, poncho. Y donde sea, hablaba. Y también otro no necesitaba micro, ¿no? Como nosotros en el truco, ¿verdad? En esas 50 mil personas, todos le escuchaban con claridad. Que esto es más que un Superman. Este es el Espíritu Santo. Y dice San Pedro, en Hechos 2.33, cuando él habla del Espíritu Santo, dice, esto lo que ves y lo que escuchas es el Espíritu Santo. Y entonces, segundo de él, la conversión. Y también el fruto de conversión en su vida. Decían, uno que se llama Nicholas Clemanche, es un teólogo. Un teólogo, decía que durante sus prédicas había sighs, groanings, and lamentations. Había gemidos, lamentaciones. Que es, ¿qué es eso? Gemidos que llenaban el aire. Que algunos pensarían, podrías pensar que lloraban por un hijo que se había muerto. Eso era la compunción de las llantas. Uno, en el concilio de Orihuela, hablando uno al obispo, como que dando un reportaje. Cuando el monseñor David viene y le decimos, ¿cómo va en el triunfo? ¿Cómo va en Mavila? Bueno, tuvieron un concilio en Orihuela y le dijeron al obispo, Vicente vino por acá. Y este es lo que pasó. La venida de Vicente de Ferrer fue grande ocasión de salvación para todos los fieles. Esta ciudad en particular, cuando ya terminó su prédica, y también por la gracia de Dios, es liberado de todo vicio y pecado público. Las personas de esta ciudad nunca se han confesado con tanta frecuencia. Y los sacerdotes son insuficientes para escuchar las confesiones y dar la comunión. Y ese era el concilio de Orihuela que se habló. Dice también, el fruto también de penitencia, de arrepentimiento, se manifestaba. Tú sabes que cuando vas a Lima, o aquí también en Plaza Bolognesi, ambulantes que venden lo que las personas quieren comprar. No van a vender lo que nadie quiere, ¿verdad? Van a vender lo que las personas, a la moda, ¿verdad? A la moda. Bueno, la moda era hair cloth, iron chains, and sackcloth. Entonces, los ambulantes lo que vendían no era su refresco de copa azul. Era, aquí hay una para que puedas hacer penitencia. Aquí hay tu camisa que es incómodo. Y así, eso vendían porque las personas eso querían. Y cada noche, al acostarse el sol, había una pequeña procesión de penitencia. Sin zapatos, con esa ropa, meditando la pasión de Cristo. Y esto pasó por doce años. Cada noche, al bajar el sol. Y después dicen que tres quisieron matarle, darle vuelta, y los tres se convirtieron. Fueron por lana y fueron trasquilados en el buen sentido. Dice, un número incalculable de herejes y de pecadores fueron convertidos. Y más o menos 20.000 judíos en Castil, 45.000 en Aragón y Catalonia. Y un obispo, uno que él convirtió, se hizo obispo, un judío, que se hizo católico, y después obispo. Y ese obispo convirtió a 40.000. Entonces, la conversión es impresionante, ¿no? Es fruto de lo que un corazón que se hace disponible al Espíritu Santo. La liberación y la sanación. Ya mencioné 58.000 milagros. Pero el autor Prado dice, este cálculo claramente no está considerando todos los milagros. 58.000 no eran todavía suficientes. Y dice, San Luis Bertrand era otro santo. Más o menos por ahí vivía en 1526. San Luis Bertrand había resucitado a 15 de la muerte, ¿no? Llegó a la mitad de Vicente de Ferrer. 15 está bien, le podemos aceptar. Y San Luis de Bertrand, quien había resucitado a 15 muertos, dijo de Vicente de Ferrer. Dios ha sancionado, confirmado, la prédica de Vicente de Ferrer con tantos milagros que nunca ha habido un santo desde los días de los apóstoles hasta nuestro tiempo que ha hecho tantos, tantos milagros. Y sobre los demonios, los demonios literalmente volaban. Cuando él estaba solo presente, había liberaciones. A veces solo era suficiente tocarle y había su liberación. Y a veces era suficiente solo mencionar su nombre y había liberaciones. Y las historias de 30 muertos resucitados es hasta gracioso porque algunos resucitaban solo por unos minutos, ¿no? Y después volvían otra vez. En el caso de Pamplona, había una persona que había muerto y estaban haciendo su procesión de muerto con tantararantan, tantarantan, ¿no? Que esa era la música de ese entonces. Y justo había otro que estaba en camino para ejecutarlo porque había sido condenado a muerte. Pero falsamente. Y San Vicente de Ferrer quería ayudarle porque sabía que no era culpable. Y entonces en el camino por la providencia de Dios, se cruzaron con la procesión de muerto. Y entonces Vicente, viendo su oportunidad, le dice, tú que no tienes ningún beneficio en mentir. Levántate y dinos, ¿es culpable o no? Se levantó, dijo, no es culpable. Y después Vicente de Ferrer le ofrece, ¿quieres mantenerte vivo? Y él responde, no, padre, porque yo ya estoy asegurado de la salvación. Y se volvió a dormir. Y en Salamanca ocurrió que él estaba predicando y decía, yo soy el ángel del apocalipsis. Yo soy el ángel del apocalipsis. Y lo que predico es juicio. Y justo otra procesión, mi muerto estaba por ahí y le preguntó al muerto, ¿quién soy yo? Jesús responde en el nombre de Jesús, se levanta del muerto, dice, tú eres padre Vicente, el ángel del apocalipsis. Y después murió otra vez. Y la última que lo cuento es quizás la más, la más, ¿cómo se dice la palabra? Impresionante. Y dice, como que, como que la más, hay una palabra que se me escapa, ¿no? Pero de todas maneras está, Bishop Ranzano lo cuenta. Y hay una pintura en el Vaticano recordándolo. Porque es tan como que, bueno, no sé la palabra que quería decir, pero impresionante también. Que una mamá se había vuelto loco en un momento y cortó en pedazos a su niño. Le cortó en pedazos. Y el papá, cuando viene y ve esta imagen terrible, horroroso, desesperado, trae a Vicente de Ferrer. Y le dice, por favor, ayúdame en algo, en su desesperación. Y Vicente le responde, si tienes fe, Dios. Me encanta, ¿no? Si tienes fe, Dios, que creó esta alma pequeña de la nada, lo puede también traer devuelto a la vida. Rezó, oró sobre el cuerpo totalmente desmembrado, se unió al cuerpo y regresó a la vida el niño. Y lo último de sus maravillas que yo quisiera decir, porque el tiempo se nos va, es como también hasta delegaba su don de sanación a otros. En una ocasión que dijeron, vamos por acá, ¿no? Como para Isaac, en la noche otro velorio, ¿verdad? Y ya estaba cansado, ya había llegado a su último. Y Vicente dice, yo estoy cansado. Pero anda tú mismo y haz lo que tú me has pedido. El Señor que obra por mí, también lo hará por ti. Y fue, rezaron y se sanó la persona. A uno de sus prior, un prior de Lérida, como el padre siervo de Lérida, decía, venga a una monja que necesitaba oración. El padre Vicente le dijo lo mismo, no voy a poder, pero yo te doy a ti. Dices, yo, anda, yo te doy mi poder. No solamente por esta persona, pero todos por los cuales tú ves en el camino. Entonces, en el camino, vio a varios enfermos, se sanaron, hasta llegó a la monjita que estaba enferma. Y finalmente, el mismo prior de su convento, le regaló este don por el resto de su vida. Entonces, quita, use that for the rest of your life. Y entonces, en Vicente Ferrer vemos esa mezcla de la severidad del pecado y la misericordia grandioso de Dios. Porque la prédica de Vicente no era aquí, aquí y cucú y aquí y allá. Era arrepentimiento, conversión contra el vicio y que el juicio ha venido. Pero que si te arrepientes, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y eso fue el fruto. También tantas conversiones y mucha vida que hasta postergó la segunda venida. Y seguimos aquí. San Vicente, reza por nosotros. Llénanos de este mismo espíritu.